y les traigo la mejor antena del mercado amigo ampli max ustedes quizás para tener una antena de la otra no decir marca para no desprestigiarla pero si esa antena es al 100 está al 400% mejor porque le digo esto con base y fundamento miren ahí al amigo que sigo yo el instalador de cámara ya el conocido profesional de extranjeros él instaló una antena ampli max en la ciudad miren ya instaló hizo todo el proceso el que le voy a explicar yo ahora hizo un testeo señal miren lo que le arrojó anda parejo con el testeo que hice yo el otro día acá en el campo que me marcó 19 puntos y tanto ahí está la prueba o sea la única diferencia en las velocidades es la velocidad de descarga y acá en el campo me dio casi 4.0 en la ciudad un poquito más por el rebote y la potencia de la la señal así que es bueno amigo es bueno a comparación a la ciudad anda casi casi parejo y eso que acá estamos alejados de la ciudad acá zona muerta aquí no llega ninguna compañía yo hace el año pasado contraté internet satelital no sé no me acuerdo cuánto es ahí arriba está la antena ese me salía 55 lucas mensual y 2 gigas 2 gigas que se me fueron en tres películas de netflix y que es sin internet este no conmigo este usted compra una vez no más su equipo que está rodeando los 250 mil caro caro van a decir ustedes pero van a comprar de la otra marca a 180 200 mil pesos y en el invierno se le va a caer la señal en qué consiste esta paretita amigo este es el amplio usted lo abren acá abajo acá abajo y acá trae para conectar el cable aquí con este se hace el testeo ahí lo vamos a hacer y acaba el chip de la empresa de la empresa teléfono puede ser monitor one entel claro la que le agarre mejor en el testeo en su zona ahí ustedes contratan esa empresa vienen los cuatro chip liberado solamente tiene que activarlo como se activa lo ingresa a su celular y presiona asterisco 103 vato y le ha llegado un mensaje que activa y a través del mismo celular usted contrata el plan o prepago igual viene encontré llega claro ahí vienen con para que lo pueda ocupar y vea la señal este producto si no les gusta lo pueden devolver no hay problema con la nueva ley hoy día se puede con esto al comprar con los amigos de acá de hogar seguro ellos no tienen problemas y le devuelven su equipo su plata y seguimos haciendo amigos aquí viene con sus cables ya el para conectarlo este una cajita aquí viene aquí esta cajita es la que alimenta y distribuye las demás conexiones aquí se conecta en la que va a venir del ampli max este router es súper bueno creo que uno de los mejores del mercado no porque lo llevo yo es porque lo probado este le da a la redonda de 30 metros 30 metros yo lo testé hice un like allá en la calle y no se me cayó la señal y estoy en el campo le puede instalar cámaras de seguridad en su casa afuera en la calle en la bodega donde quiera este le va a dar la señal estable no va a tener problemas amigos para tener su seguridad la seguridad máxima en su hogar en este caso por ejemplo acá en pucona habitualmente se da en el verano que hay casas de veraneo que las dejan solas con un dispositivo de esto no tiene problemas lo puede ver de santiago donde esté si está narica puede ver su casa no van a cortar la luz igual hay solución conmigo es un kit solar que le de alimentación solamente a la antena y el router y no va a tener problemas aunque llueve truene o haga erupción el volcán villarrica va a seguir viendo su casa de allá desde arica tenemos la antena el router chiquitito pero potente las conexiones los cables los cuatro chips liberados muchos preguntan algún pago adicional que hay que hacer mensual no piense en su celular compro su celular compro su chip y paga solamente su plan o prepago viene con su cable y el anclaje para la antena saben por qué se diferencia en el mercado de este equipo porque usted los equipos tienen que instalarlo alto mientras más alto mejor señal tiene este enojo porque está hecho para eso para las zonas muertas vive la cordillera no tiene señal de nada con la cara nada de señal de en su casa amigo tiene problemas para hacer los trabajos que tiene que ir a un ciber que tiene que viajar a la ciudad o quedarse más tarde después el colegio para hacer los trabajos porque en el campo no tiene señal este amigo ya aquí está más la antena amigo el brazo el chip vamos a hacer el testeo 83 vamos a ir moviendo 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 7 9 9 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 17 ahí está la antenita ampli max de los amigos de hogarseguro spa.cl lo encuentran ahí está amigos cualquier consulta la hacen a ese whatsapp que está arriba en el perfil o ingresan al tiktok de los amigos tienen instagram y facebook igual así que recuerden la mejor antena del mercado para wifi en el campo o en cualquier lado donde tenga mala señal sea zona muerta ampli max amigo esa es la solución compra una vez la antena y después contrata su plan de teléfono es el costo que va a tener mensualmente un plan de teléfono bordean de los seis mil pesos hacia arriba según la necesidad de cada uno así que ahí amigos les dejo ese gatito acá el amigo huaiki de rampehue del sector de los coches sector rural de campo a huaite chau amigo